Hola que tal, espero que estén muy pero muy bien, bienvenido a mi canal, yo soy Pokra y aquí les voy a enseñar como hacer sus miniaturas fácil y rápido sin ningún programa solamente el navegador web, solamente desde el navegador web anteriormente yo usaba este medio pero ahora estoy usando photoshop porque se me hace un poquito más fácil después de aprender se me hace un poquito más fácil y queda un mejor acabado a la hora de hacer las miniaturas se ven mejor las letras y toda la cosa, pero en fin, esto es para aquellas personas que no saben hacer sus miniaturas y que quieran aprender un poco como hacerlas y no tienen las herramientas, si no tienen las herramientas y no sabes bueno, aquí te voy a enseñar rápidamente, vamos a tu navegador esto lo puedes abrir desde tu dispositivo móvil también, solamente marcas en tu pestañita abrir como escritorio, ok, ahora seleccionamos la imagen que queremos convertir en png o sea, una foto tuya, ejemplo, seleccionamos esta foto ahora vamos aquí, donde está la tijera allí en la tijera damos aquí, recorte mágico listo, quitamos aquí y una cosita muy importante es que tu foto o tú no puedes hacer contraste con el fondo ok, tu ropa no puede hacer contraste con el fondo porque si no, a la hora de tú quitar el fondo te quita parte de ti también ejemplo, aquí como puedes apreciar, me quitó parte de mí ¿cómo lo agregamos? fácil manualmente le damos aquí, seleccionamos el tamaño más grande y bueno, si ven un poquito lenta la cosa es porque mi computadora es de bajo recurso pero bueno, ahí trato de hacer lo mejor que puedo en fin, solamente es una demostración para que vean cómo hacerlo ya ustedes lo harán mejor, un poquito más detallado con un poquito más de calma y paciencia y obviamente tranquilos yo png, le ponen un nombre le dan a descargar guardar esperan los 4 segundos que es como una propaganda o algo así cerrar ahora damos aquí en cerrar ahora vamos a buscar el fondo el fondo que queremos agregar voy a agregar esta, ejemplo agrego esta foto ahora vamos a agregar el png que hemos hecho y descargado al mismo tiempo por ejemplo, era esta yo png minimizamos un poco aquí movemos para acá bueno, a ustedes les quedará mejor un poquito más acabado detallar un poquito más las orillas y toda la cosa pero ya eso lo harán ustedes con calma ahora la letra muy importante la letra yo usaba mucho esta letra porque a la hora de agregar un poquito los colores da buena tonalidad que era esta esperamos que cambie ahora le pones miniatura, ejemplo esta letra aquí le pones el tamaño 120 ahora color ponemos un poquito más atrás y ponemos aquí un poquito aquí ok ahora contorno contorno vamos a ponerle un poquito más oscuro para que se vea un poquito más resaltante esto es solamente un ejemplo ya ustedes harán sus letras a su modo ahora eligen la sombra el color de la sombra puede ser un tono más claro para que resalte un poco más la imagen capacidad la ponen al máximo y aquí que esta se llama borroso la ponen al mínimo si quiere para que se vea al conjunto con la letra no se vea al ras con la letra aquí eligen si quiere que resalte un poquitico más a la posición horizontal o a la posición vertical ya eso al gusto en fin ahí se ve la letra se ve muy bonita ahora si quieren agregar otro PNG que tengan ustedes lo que ustedes deseen pueden agregarlo también vamos aquí imagen ejemplo imagen Free Fire PNG voy a y lo colocan aquí listo y ahí tienen el boya bueno y ahí tienen la miniatura un poquito marcadita ya tienen su PNG tienen el nombre o el encabezado tienen un poquito de animación allí pueden agregar más pueden agregar una cantidad de capas que ni se imaginan ok bastantes capas pueden agregar aquí vamos aquí agregamos esta ejemplo así allí se ve un poquito de cómo hacer tus miniaturas y que se vayan viendo un poquito más bonitas y más llamativas es muy sencillo de hacer con esta página web PIXLR muy fácil muy sencillo y te quedan muy bonitas también pero bueno ya eso queda en cada quien en fin esto es un paso esencial por si si estás empezando y no sabes hacerlo te puede ayudar bastante yo lo he usado bastante ahora no lo uso mucho ok ahora cuando me cuesta hacer un poquito los PNG lo uso pero si no no lo uso mucho allí puedes obtener un ejemplo de cómo hacer tus miniaturas fácil puedes editar tu PNG ponerlo como tú quieras ajustarle un poco el tono lo que tú quieras aquí tienes una cantidad de filtro lo que tú quieras más claro allí aclara bastante lo que tú quieras ok aquí puedes editar tu PNG editar tu fondo editar tu encabezado editar todo lo que tú quieras lo puedes hacer desde aquí ok solamente seleccionas la capa que quieres editar y listo ok desde aquí también puedes hacer tu PNG pero claro solamente si ya llevas rato haciéndolo y ya le tienes el toque puedes hacerlo ok es muy fácil es los mismos pasos solamente seleccionas la capa y le quitas el fondo y va quedando muy bien también pero bueno ya eso queda en cada quien como le gusta a mí me gusta hacerlo de la manera como le iba mostrando en fin es muy sencillo de hacer una miniatura ya terminada tu miniatura ahora le damos a guardar ok guardar le ponemos aquí la dejamos en este modo la dejamos en JPG le damos en descargar alto obviamente calidad alta la guardamos listo ya allí se guardó cerramos aquí vamos aquí y tardo un poquito porque bueno como les dije mi computadora es un poquito lenta vamos a descargar descargar y ya tenemos nuestra miniatura bueno ya allí tendrás tu miniatura y se ve muy bonita la letra se ve muy bonita las letras resaltan bastante tu PNG otro PNG de lo que tú quieras que llame la atención de todo un poco ya eso queda al gusto tuyo esto fue todo por este video de verdad si quieres saber un poquitico más a fondo como hacerlo o quieres que haga un video tutorial un poquitico más largo bueno dímelo déjamelo allí en los comentarios también funciona para dispositivo móvil como les dije también funciona para dispositivo móvil abren el navegador como sitio web como escritorio y usan el dispositivo en horizontal no lo vayan a usar vertical porque vertical no le va a servir mucho lo ponen horizontal para que se vea un poquitico más grande la página bueno esto fue todo por este video de verdad si te sirvió de mucha ayuda déjame un like suscríbete déjame un comentario pasate por mi canal que es de videos de gameplay no es de tutoriales anteriormente subía tutoriales pero realmente venía a gameplay ok así que tomar curso a lo que iba en fin si te gustó y te sirvió déjame un like te invito a que te suscribas que subo constantemente contenido y bueno nos vemos en el siguiente video que va a ser un gameplay chao 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 chao